Antes de empezar con las entrevistas voy a hacer una pequeña, una brevísima presentación de cada uno de los entrevistados de hoy. A mi izquierda está César Cervera, que es licenciado de la Universidad Complutense por Periodismo. Ha publicado cuatro libros de divulgación histórica y actualmente es el redactor de la sección de Historia del diario ABC. Yo creo que es de los periodistas más reconocidos en cuanto a temática e historia que hay en España ahora mismo y también colaboran en los artículos de opinión del debate de hoy. César, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Félix, en el centro está Félix Gil, que es licenciado en Humanidades y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Cádiz. Desde 2016 es director, editor de No Ficción en la Esfera de los Libros, donde dirige, entre otras líneas, la colección de Historia. También muchas gracias, Félix. Y a mi derecha está Javier Rubio, que es arquitecto, fundador de Academia Play, que es la plataforma digital, yo creo, que dedica a la historia con más seguidores en España. Creo que habéis llegado a los dos millones y medio en YouTube ya. También es autor de dos libros, y creo que recientemente habéis sacado una aplicación para ayudar a los estudiantes en selectividad. He de decir, antes de nada, que no es una conspiración y lo hemos hecho a propósito. Tanto César como Javier han publicado en Esfera de los Libros. No es una cosa que estamos aquí por... Esfera no nos ha pagado para hacer esta entrevista ni nada, es pura coincidencia. Pero bueno, o no. A lo mejor es que Esfera elige muy bien a quienes son sus autores. Bueno, pues quizás antes de empezar las preguntas, vamos a hacer una pequeña... Vamos, siempre es interesante saber un poco cómo habéis llegado hasta el mundo de la historia. Porque creo que de los historiadores y historiadores de la carrera de historia no es ninguno. Entonces, ¿cómo os habéis llegado a dedicar a la carrera, a este mundo de la historia? No sé si empezamos por Javier. Pues mira, yo he empezado en este mundo de casualidad, totalmente. Yo soy arquitecto de profesión y terminé la carrera en el año 2010. Mi padre es arquitecto y empecé a trabajar con mi padre. Bueno, previamente ya había trabajado con él como becario. Y a mí siempre me ha gustado mucho la historia, pero no tenía... Yo he pensado dedicarme al mundo de la historia. Iba para arquitecto, pero en el año 2015 creo que fue, sí, 2015, yo hice un vídeo que con esta técnica que ves en Academia Play, que sale una manita dibujando, tipo storytelling se llama, la técnica se llama scribing, y era un vídeo político. Y el vídeo pues yo lo dibujé, era un vídeo como de 10-15 minutos. Lo colgué en YouTube, no le di ninguna importancia, bueno, quedó muy chulo el vídeo y tal, y se lo pasé a algunos amigos por WhatsApp antes de irme a cenar. Y al día siguiente me despierto y veo que lo está compartiendo toda España, que me meto en Facebook, en mi muro de Facebook. Por entonces Facebook era la red social que la partía, mucho más que Twitter y que Instagram. Y veo que todo el mundo está compartiendo ese vídeo, además se lo han descargado algunas cuentas en Facebook, el vídeo desde YouTube, y lo está compartiendo todo el mundo. Y me meto en Twitter y también está ocurriendo lo mismo, un montón de periodistas en España lo están compartiendo. Y entonces, bueno, yo me creé una cuenta en Twitter con un seudónimo y puse que ese vídeo era mío. Y al día siguiente pues me empiezan a llamar periodistas, políticos, empresas que quieren que les haga vídeos. Y entonces pues yo me veo que tengo que hacer esos vídeos los fines de semana y cuando puedo echarle un rato, porque todavía me seguía dedicando a la arquitectura y trabajaba en el estudio de mi padre. Tampoco me podía escaquear demasiado. Y entonces en verano, como seguía haciendo vídeos para empresas, me reuní con un amigo mío que ha montado muchas empresas y que conocía el mundo digital y empresarial. Y nos asociamos y creamos una SL, contratamos a una persona. Yo seguía compaginando mis labores con la arquitectura y poco a poco, bueno, creamos el canal Academia Play. Me dijeron que un canal político iba a tener menos éxito porque los anunciantes no se iban a querer meter y así es como empezó Academia Play. Entonces creé un canal de historia que me gustaba mucho la historia y me preguntaron, ¿te gusta la historia? Anímate a crear un canal de historia y la cosa es que funcionó. Sí, aquí estamos con dos millones y medio de suscriptores. Mi historia es verdad que es más común. Yo desde en casa hemos tenido la suerte siempre de tener muchos libros, de estar rodeado de libros. Y a mi hermano le gustaba mucho la novela histórica. Y siempre tenía ahí una mítica colección de librería Reno, que se llamaba, que eran unos libritos así muy chiquititos. Siempre con el papel amarillento los recuerdo muy bien. Y empecé un poco a leer novela histórica y, bueno, pues poco a poco empecé a coger otros libros y siempre he tenido, ya digo, la suerte de tener un ambiente lector en casa. Siempre he visto a mi madre, sobre todo, leer mucho. Y ahí empezó mi afición. Lo que pasa que sí que es verdad que fue ya a partir de la universidad cuando más asenté mi pasión, si se puede decir de esa manera, por la historia. Ahí fue un poco, aún no habiendo estudiado historia estrictamente, porque yo soy licenciado en Humanidades, que tiene una carga de historia absoluta. Pero bueno, en fin, sí que me gusta un poco más mezclar un poco las materias porque siempre he tenido esa vena un poquito de diferentes ramas. Entonces, pues, luego pusimos en marcha unos compañeros y yo una revista también de historia, la revista universitaria de historia militar, que hoy en día se ha consagrado en el ámbito académico como una de las más importantes. Y ahí fue un poquito con lo que empezamos a trabajar. Luego ha venido esta, la vida me ha traído a la edición, pero muy contento desde luego con las dos cosas. Pues bueno, yo desde pequeño he vivido en una casa, bueno, primero que había muchos libros y luego tenía un padre que es un gran contador de historias. Además es un hombre que toda la vida ha mezclado temas históricos con fábulas, lo mezcla todo, es muy fantasioso. Y eso a su vez a mí me hizo ya desde muy pequeño desconfiar de las historias de nuestros padres, que me hizo mirar con lupa que siempre hay una capa de mito en todas las historias. Bueno, y también es bonito, ¿no?, de estriparla y también disfrutar del mito en sí. Y nada, pues yo toda la vida tenía claro que quería hacer algo relacionado con la historia, pero cuando, bueno, de hecho yo llegué a meterme en la carrera de historia, estuve un año en la carrera de historia, pero cuando estaba a la mitad lo que me di cuenta, o yo me había quedado con la espina clavada más bien de estudiar periodismo también, ¿no? Y al final me pasé a periodismo y cuando estuve en periodismo me di cuenta que yo quería haber estudiado historia. Y entonces al final entre una cosa y otra me he quedado en la mitad, ¿no?, que es un poco a lo que me dedico en ABC. Previamente ABC tenía también un blog, tenía una página web, una pica en Flandes, y siempre me he dedicado un poco ahí a entre medias. Un intento de divulgar los trabajos históricos y de mitificar cuentos y mitos de todo tipo. Y ya, pues empezando ya las preguntas, y sobre todo con lo que acaba de decir César, claro, una de las cosas que siempre se achaca la divulgación, que vosotros, vamos, imagino que también os lo habrán achacado a vosotros, es que carece de rigor. Yo me imagino que no compartiréis esta afirmación, pero exactamente cómo se puede compatibilizar un poco el trabajo más especializado que quizás se hace en las universidades con un público más amplio. No sé si, Félix, que tú que te dedicas un poco a la editorial y que publicas tanto a editores como a divulgadores. Es una pregunta muy compleja de responder, pero también es muy interesante. Y en sí yo creo que recoge un mantra que está lamentablemente muy extendido, pero que también estamos superando poco a poco. Y es el de que el historiador, el académico, no es capaz de bajar y hacer divulgación, y que el divulgador no es capaz tampoco de hacer una historia, al menos como la concebimos con los cánones predeterminados de un estudio de fuentes, un aparato crítico, un estado de la cuestión. Los anglosajones es una cosa que siempre han sabido hacer muy bien. Desde la academia es bajar a la divulgación, lo han hecho durante décadas y hay muchos grandes divulgadores, por eso aquí tenemos también en parte esa influencia tan grande del mundo anglosajón en nuestra historiografía. Pero también es justo, hay que decir, de cara a los divulgadores, que la academia durante muchísimos años no se ha preocupado en absoluto de bajar y de hacer divulgación para el lector general, por diversos motivos. No sé, no es un reproche en el sentido estricto, pero sí que es verdad que ellos no han querido en muchas ocasiones... Eso está cambiando ahora. Claro, no han querido mucho bajar y hacer esa divulgación por motivos curriculares, académicos, no lo sé, o de prestigio. Eso lo saben sobre todo ellos. Afortunadamente, un poco a colación de eso, eso está cambiando. Y sobre todo desde hace diez años hasta aquí, hasta la fecha de hoy, sí que se ha notado que los académicos han vuelto y quieren divulgar. ¿Qué ha pasado? Que han visto que ese campo ha sido ocupado ya por los divulgadores y ahora es cuando ha llegado ese conflicto de unos y otros por apropiarse y ocupar el campo de la divulgación, que ahora mismo es precisamente el que está en auge. Que al fin y al cabo, o sea, a los académicos se les... Yo es que procedo además también, o sea, conozco muy bien la universidad y sé cómo se funciona ahí. Sé que es todo muy privado, muy endogámico. Al final todo termina quedándose ahí, no hay transferencia de conocimiento a la sociedad en general, que yo creo que debe ser el objetivo fundamental de un historiador, ¿no? Llevar la historia a cualquiera, porque una persona formada en historia sí puede conocer el trabajo académico de un historiador. Pero mi tío, mi vecino del tercero, le puede gustar la historia de Roma, pero no va a leer a un catedrático de historia clásica o de historia de Roma de la Universidad de Dresde. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces yo creo que al fin y al cabo es un poco de sentido común, como en todas las cosas. Debe haber un equilibrio en el que los dos sepan colaborar y sobre todo que sepan convivir. El historiador debe saber que hay que llegar al lector general y que tiene que librarse de tips como tipo un aparato crítico de 40 páginas o 65 páginas de notas a pie, porque no le interesa al común de los mortales, siempre teniendo un rigor, y yo creo que el divulgador también tiene que saber que tiene que consultar las fuentes, tratarlas de forma crítica y al final sacar una teoría propia o al menos recoger diversas fuentes para hacer un libro que sea equilibrado también. Porque vosotros, Javier, por ejemplo, ya contáis con académicos que están haciendo en vuestros guiones los vídeos. Sí, sí, así es. De hecho, esta mañana he estado en la Real Academia de la Historia y estamos haciendo un vídeo contando la historia de la academia con un guión de Enrique Moradiello, que es académico y está con la presidenta Carmen Iglesias y está encantada con el vídeo y con nuestra manera de divulgar. Yo creo que no es que los académicos estén en su torre marfil y no se enteren. Puede que eso haya pasado, pero yo creo que no son reacios. En cuanto a un académico, le dices de hacer un artículo en un periódico, en una revista especializada, suelen acceder. En revistas como Expertacerro, cuando les pides un guión para un canal como Academia Play, ellos están encantados porque saben que van a tener visitas, saben que van a tener lectores y que eso, bueno, al final eso les gusta y no son reacios a eso. Es verdad que sí que hay una dicotomía que a veces se produce en redes sociales, que yo creo que es un falso de debate, entre académicos y divulgadores, porque es verdad que los divulgadores, hay grandes divulgadores en España, que no son historiadores y que han tenido mucho éxito. Y eso yo creo que a los que han estudiado la carrera de Historia y se ven que no tienen demasiadas salidas o se dedican a ser profesor de Historia o se dedican a la divulgación, pero muchos no lo han conseguido porque a lo mejor han intentado ser... porque la divulgación tiene muchas capas. Tú puedes hacer una divulgación, alta divulgación, con lo que decía Félix, con un montón de notas bibliográficas, con una escritura que no te llega o puedes hacer una divulgación mucho más sencilla sin perder el rigor, porque es que el rigor es si los datos están bien o mal y el rigor... Tú puedes hacer una divulgación muy sencilla que tenga rigor. Y eso yo creo que, bueno, los académicos no creo que estén en contra de ese tipo de divulgación, pero sí que hay ciertos historiadores que ven a lo mejor o que están frustrados, que no tienen trabajo y a lo mejor se cabrean porque ven que hay divulgadores que no tienen la carrera de Historia que les han... como si les hubiesen comido la tostada. Entonces, eso yo creo que les genera una sensación un poco de frustración. Porque nunca has sido reticencia, nunca te han criticado los vídeos que hacéis en Academia Play. ¿Es que esto al final no está firmado por un historiador o...? Sí, a veces... más que los... la mayoría de los vídeos de Academia Play están firmados por historiadores o por divulgadores, pero la mayoría por historiadores. Es verdad que yo al principio me escribía algunos guiones. Lo que me han criticado más es que yo haya escrito un libro, no siendo historiador. Pero bueno, nosotros en Academia Play tenemos una persona contratada que es historiador y revisa todo. O sea, que es como si le dicen a Netflix que no puede hacer un documental de Historia porque el presidente de Netflix no estudia la carrera de Historia. O sea, yo en el fondo me dedico a dirigir el proceso. Por eso también es verdad que he hecho algunos guiones que luego me han revisado historiadores y que he escrito libros que luego me han revisado historiadores. Pero bueno, eso a veces ha generado polémica. Yo creo que no debería generarla. Imagino que a César también le habrá pasado lo mismo. A ver, yo le doy mucha importancia a separar... O sea, hacer la distinción entre investigación histórica y divulgación histórica. Y lo digo básicamente porque una cosa es investigar, una cosa es irse a los archivos, una cosa es seleccionar las fuentes, tener un criterio para hacer una investigación. Y luego se trata de trasladar esos contenidos a un público más masivo. Puede ser un público mayoritario, puede ser un público más pequeñito, más selecto, más a nivel académico, a nivel universitario, una divulgación universitaria. Claro, para cada uno de estos campos, para divulgar o para investigar, se necesita un talento diferente y unos recursos diferentes. Yo creo que en el caso de Javier, es un caso clarísimo, creo que no hay historiadores que tengan a su disposición las herramientas de divulgación que tiene, que vamos, ya las quisiera también el campo de científicos, los divulgadores de científicos, les encantaría tener esas herramientas audiovisuales. Entonces, me parece que en ese sentido no se puede criticar absolutamente nada. Él tiene esa capacidad de divulgar, igual que yo considero que por escribiendo, pues tengo una mayor capacidad de divulgar y de acercar al público, además porque yo tengo un contacto relativamente cercano con nuestros lectores, con los lectores de ABC que les gusta la historia, y sé lo que están demandando. Entonces, creo que la labor de divulgación, creo que yo o Javier o Félix, tenemos un perfil que no es académico exactamente, pero para divulgar viene perfectamente. Y en torno al tema de si los historiadores están en su torre de marfil, yo creo, y además es que hablando con ellos, lo normal, sobre todo los que tienen responsabilidades académicas, o que son profesores universitarios y tal, lo que te comentan es que ellos están muy encorsetados, están muy limitados por las exigencias que tienen a nivel académico. Tienen que publicar un X artículos al año, tienen que participar en conferencias, y sin embargo la divulgación no está premiada y no está bonificada en ningún sentido. Entonces, para ellos es verdad que el propio sistema los suele replegar, y entonces es verdad que tenemos que trabajar mucho, sobre todo yo creo, universitario, para que los historiadores vuelvan a colocarse en la primera línea de divulgación. Lo cual, como comentaba antes, no garantiza que vayan a ser los mejores divulgadores. Hay historiadores que divulgan muy bien, hay historiadores que divulgan fatal, pero que hacen grandes trabajos de investigación y que necesitan otras personas y otras herramientas para divulgar y para que el público masivo conozca esas investigaciones. Precisamente eso era un poco lo que comentaba de los últimos diez años, que sí que se ha visto que efectivamente la presión curricular dentro de las instituciones académicas les ha obligado en muchos casos a no poder traspasar esas barreras. Yo me he encontrado casos, o sea, desde mi etapa universitaria hasta mi etapa como editor, de profesores universitarios que no encontraban, tenían algo de tiempo, pero ese tiempo lo preferían dedicar a hacer un artículo antes que escribir un libro, porque, bueno, un poco lo que comentaba César, que no está premiado dentro de su mundo. Pero sí que es verdad que en los últimos años también se han dado cuenta de que les lee mucha más gente y que lo que cuentan traspasa las fronteras y los muros de los congresos y de las universidades. No se han convertido en celebrities, eso es odio porque es un campo muy acotado, pero sí que es verdad que aparecen en prensa, que se les invita a la televisión, que se les invita a escribir artículos en revistas, que Javier, por ejemplo, les llama para el canal, un canal con muchísimo... Enrique Moria de ellos, por ejemplo, él es premio nacional y demás, pero, hombre, estas cosas hacen llegar a muchísimo más público... Porque la historia yo creo que interesa, y eso lo sabes muy bien tú, que tienes una editorial... Que no llegan luego a estas cosas, entonces es súper importante eso. Sí, yo creo que yo también se han dado cuenta que, bueno, en paralelo a ellos, que ellos estaban en su, como decíamos, en la Torre de Marfil, se han dado cuenta, al botear el horizonte, se han dado cuenta que hay muchos más posibilidades. Que hay unos intereses, hay un público creciente de historia, y que se puede lanzar a ese público. Es verdad que también hay otra cuestión que yo creo que es, como en este país tampoco se puede vender, no se puede vivir de vender libros, pues es verdad que para ellos, muchas veces lo que hacen es que dejan los libros que tenían planificados para el final de su carrera profesional. Al final lo que tenemos es a historiadores jubilados, rozando la jubilación, no se incentiva cuando están en su plenitud profesional. Es verdad. Y al hilo de lo que decís, es decir, por ejemplo, el interés de la historia, yo creo que ya es evidente, pero no sé si vosotros tenéis conocimiento más o menos de los, de quién nos sigue, quién nos lee o quién nos ve, si hay un nicho específico de un público, un sector muy concreto, o es transversal y no importa ni género ni sexo. Es decir, ¿hay un nicho específico de lectores de historia, o creéis que a todo el mundo, cualquier edad, le puede interesar lo que se publique? Pues yo, nuestro canal de Academia Play está muy segmentado porque YouTube te ofrece las estadísticas y no sé, supongo que cada canal es un mundo, pero en nuestro caso, los dos millones y medio de suscriptores, el 75% son hombres, el 25% son mujeres, pero luego te das cuenta según los vídeos que vas publicando, que también te dan estadísticas pormenorizadas, y por ejemplo, cuando hablas de historia bélica, el 99% son hombres. Todos los vídeos que tenemos de batallas nos vamos a los porcentajes y el 99% son hombres y no hay prácticamente mujeres. Luego hay otro tipo de vídeos que si hablas más, a lo mejor, de genealogías, de dinastías, de uno se casa con... Pues ese tipo de historia, a lo mejor sí, sí que ves más público femenino, aún así sigue ganando por bastante mayoría el masculino. Esa es la piedra angular de toda la editoria, o sea, ojalá superamos, sobre todo, con cierta precisión al público al que nos dirigimos, hombre, más o menos tenemos una idea de nuestro perfil tipo, pero es verdad, el tema de libros ocurre muy parecido en que está muy segmentado y es verdad que los libros de historia, el porcentaje de población de lector masculino es mayor. Por ejemplo, en novela histórica sí que el porcentaje es distinto, ¿no? La mujer sí que lee más novela histórica, le gusta más. No sé qué hay detrás de eso, o sea, al menos nosotros un poco lo que tenemos testado, ¿no? Pero en cualquier caso, por ejemplo, en lo que a rangos de edad se refiere, el abanico es amplísimo, o sea, desde los 14, 15 años hasta los 90, así que es verdad que cuanto más mayor, más pasión hay por la lectura. ¿Hay un interés de la gente joven ahora mismo por libros de historia? ¿Hay una demanda de esos libros de historia? Sí, sí, hay demanda, pero también se han cambiado un poco los formatos de esa historia. Por ejemplo, por eso los libros de Javier tienen mucho éxito, ¿no? Porque es un formato que atrae mucho a la gente joven, ¿no? Y luego César también tiene, por ejemplo, una forma de enfocar sus libros desde una perspectiva que un poco mezclando humor, mezclando la anécdota con la historia que tiene mucho tirón entre la gente joven porque al fin y al cabo les cuesta menos leer que a lo mejor un ensayo más pesado como los que hemos hablado con sus notas y demás. Pero sí que es verdad que la gente joven tiene muchísimo interés por la historia, curiosamente, vamos. A mí es una cosa que también me sorprende. ¿Y a ti César también lo mismo? Sí, a nosotros nos pasa lo mismo porque en ABC tenemos más o menos más o menos bien estudiado el público que nos llega, o sea que lo tenemos bien tomado a la medida y es verdad que es un público normalmente es un público de mediana edad, masculino. A ver, nosotros no nos cerramos puertas, ¿no? Al final, lo bueno que tiene nuestra sección, que es una sección digital, es que puede entrar cualquiera por casualidad incluso por encima de cuestiones ideológicas, ¿no? Pues es verdad que ABC tiene unas líneas editoriales, pero sin embargo Internet es lo que es, o sea, muchas veces empiezas a pinchar y acabas en ABC en un artículo porque te lo han encontrado a nivel SEO, a nivel de buscadores y te encuentras eso por casualidad, entonces, bueno, pues realmente nuestra ambición siempre es ser un poco más transversal en todos los sentidos. Pues es que constantemente, yo creo que os pasa a vosotros también, en vuestros campos, que siempre te tienes que estar reinventando constantemente, que dices esto, miras atrás y dices, joder, ¿cómo podía interesarlo? O sea, miras dos años atrás y empiezas a pensar, joder, empecé a escribir temas de los visigodos hace dos años, nadie se comía un tema de los visigodos, no pinchaba ni Dios en un tema de los visigodos y sin embargo ahora, bueno, pues se han puesto de moda, bueno, entonces tenemos que estar renovando hitos constantemente y vamos cambiando también el público que entre en estos artículos. Entonces, yo creo que la historia es lo bueno que tiene, Que es tan universal, es tan grande, que entran todo tipo de público y todo tipo de temas. Y esos temas, es decir, normalmente los temas que tratáis hay un tema, algún periodo de la historia que genere más expectación y cómo decidís qué libro publicar, qué vídeo editar o qué artículo, es decir, ¿qué temas generan más expectación y por qué se usan esos temas y por qué los tratáis? Pues, a ver, depende un poco de cada país. Nosotros tenemos muchos seguidores de España pero donde más seguidores tenemos es en México, creo que representan un 25%, en España creo que son 19%, pero luego tenemos seguidores en Argentina, Chile, Colombia y nos hemos dado cuenta en el canal que lo que más nos funciona es la historia bélica. El vídeo que más visitas tiene es la Segunda Guerra Mundial que tiene 20 millones de visitas, luego el segundo era la Primera Guerra Mundial, lo que pasa es que hemos resubido ese vídeo recientemente, Revolución Francesa, los vídeos de batallas funcionan muy bien, entonces la historia bélica cuando subimos un vídeo de historia bélica o de batallas sabemos que va a funcionar bien. De historia de España no siempre nos funcionan tan bien, funcionan bien en España pero claro, es que solo representa un 19%. Sí que nos han funcionado bien temas como la Inquisición, temas de la Leyenda Negra, pero si hacemos una cosa muy específica y hacemos un vídeo de Álvaro de Bazán a lo mejor, que creo que se lo hicimos además con César, pues él no tiene a lo mejor tantas visitas o un personaje que a lo mejor solo se conoce en España pero no lo conocen en Hispanoamérica. ¿Y cómo seleccionáis los vídeos que vais a hacer? ¿Con las temáticas de los vídeos? ¿Os llegan propuestas? ¿Vosotros decidís oye, pues ahora nos interesa hacer un vídeo así? Pues eso es un poco lo que va demandando también el público como tenemos abierta la sección de comentarios muchas veces cada vez que subimos un vídeo ya empiezan a bombardearnos con oye, tenéis que sacar este tema, este tema. Entonces vamos viendo un poco qué es lo que más nos piden y también intentamos darles la satisfacción de poder ver ese vídeo en el canal. Pero luego, bueno, hay temas que más o menos intuyes que van a funcionar. Bueno, como te he dicho las batallas funcionan siempre de Historia España intentamos ver cuáles también son los temas que funcionan. Ahí ABC yo creo que ha abierto un nicho importante y ha dado a conocer muchas historias que no se conocían y que han interesado al público y yo creo que han abierto un camino incluso no solo para nosotros sino para otros periódicos que yo creo que son un referente en cuanto a la sección de Historia. Y pues yo creo así es un poco como... Y los libros, imagino que los libros serán más o menos igual. Es decir, la historia bélica tendrá más predominancia y... Bueno, la verdad es que el mundo editorial es una caja de sorpresas porque nunca sabes qué va a funcionar y qué no. A priori puedes tener las mejores perspectivas y ser el libro un auténtico chasco. Luego hay grandísimas sorpresas no solo en la esfera, vamos, sino en otras editoriales. Es que me ocurre, por ejemplo, el de El infinito en un junco es un libro de Oiré Vallejo con un corte muy cultural, de historia cultural, muy difícil de vender a priori y que igual muchos editores lo han rechazado, yo incluso igual a lo mejor no hubiera pensado que ese libro hubiera podido tener éxito. Entonces, verdaderamente no sabemos qué es lo que va a triunfar porque luego hay una cosa que funciona irremediablemente que es el boca a boca y eso no lo podemos prever nadie. Entonces, sí que es verdad que hay algunos temas que pueden ser más interesantes para el lector a priori. La Segunda Guerra Mundial me sorprende, Javier, que lo diga porque es verdad igual a ellos les puede funcionar pero fíjate en el tema editorial es un tema bastante agotado. Entonces, es difícil vender estos libros a no ser que lleven ya una gran firma o sea alguna cosa muy novedosa. La historia de España interesa mucho. Todavía sigue interesando sobre todo a partir de época moderna contemporánea todavía sigue teniendo su tirón. Pero es complicado es complicado marcar unos temas. ¿Y el proceso de selección cómo decidís qué libros editar o institución? Leemos mucha prensa o sea, leemos mucha prensa también por ejemplo ABC también que evidentemente nos nutrimos mucho también porque ahí es fácil de seguir ¿no? Nosotros además formamos parte de un grupo grande editorial y entonces sabemos un poquito las preferencias que pueden tener los lectores. Se nos ocurren los temas nosotros en la esfera tenemos un perfil de encargo de libros o sea nosotros nos llegan muchos manuscritos pero no seleccionamos casi nunca alguna a no ser que sea algo muy novedoso siempre solemos encargar y muchas veces va también lo que nos manda en ese momento la actualidad o sea en la historia lo bueno que tiene es que los temas no son temas que se agoten en un mes o en dos meses o sea puedes trabajar con ciertas garantías encargando un libro de aquí a un año y que saber que al menos va a tener cierta recepción por parte del lector pero bueno es difícil seleccionar los manuscritos desde luego y César vosotros sois más reactivos o activos es decir vosotros creáis la actualidad un poco los medios nosotros tenemos una característica muy concreta que es el hecho de que al final somos una pequeña o sea somos una pequeña o una gran sección pero dentro de un periódico que es mucho más grande y que tiene y que al final bueno pues no es un medio temático de historia entonces yo siempre pongo el faro que nosotros seguimos la guía que intentamos hacer para elegir los temas siempre es elegir temas que estén un poco en el imaginario popular que no sean cosas que sean absolutamente nuevas para un para un lector que sea pues eso un lector masivo un lector que no que no haya entrado mejor en ABC a leer un tema de la política exterior de Felipe II sino que seguramente a Felipe II le suene más porque bueno él ha entrado allí a hablar de a ver el último gol de Cristiano Ronaldo de Messi ha entrado a hablar de política ha entrado a leer un artículo sobre Pedro Sánchez criticando a Pedro Sánchez y de repente se ha encontrado un tema un artículo que le resulta familiar porque es un hito dentro de la historia del imaginario popular pues a lo mejor ha oído hablar de los reyes godos porque los reyes godos la famosa lista de los reyes godos siempre a vueltas con ellos bueno pues está en el imaginario es algo que nuestros padres que nuestros abuelos pues es muy familiar hoy en día ya no se estudian los reyes godos en el colegio digo por desgracia pero bueno no se estudia y entonces bueno pues le acabas enganchando al lector con eso con hitos muy comunes pues ya sean los reyes godos ya sea el Cid la gente no sabe quién es el Cid pero como le suena como si fuera un familiar más como si fuera un primo suyo entonces bueno nos movemos mucho en hitos que ya sean reconocibles no podemos lanzarnos a la piscina con temas históricos que le pille completamente por sorpresa porque no somos un medio temático en ese sentido ¿qué nos funciona más? pues mira la segunda guerra mundial es algo que sigue siendo una fuente inagotable de visitas en ABC por lo menos es una cosa inagotable la historia de España por supuesto interesa mucho historia militar interesa muchísimo esto seguramente tiene mucho que ver con ABC todo lo que tiene con los símbolos con la historia vinculada a la historia fundacional de España o sea pues eso cuestiones de la bandera cuestiones del himno eso no funciona muy bien porque además ni siquiera es historia exactamente es ya prácticamente configuración del país es política prácticamente y por supuesto lo que nos está funcionando muchísimo en los últimos años es la guerra civil que es una cosa hablaba Félix antes que se queman los temas bueno pues se van quemando los temas los abandonas abandonas las naves y te vas a otro tema pues la guerra civil por una cosa o por otra la habíamos dejado ahí un poco aparcada ahora por cuestiones políticas está en primera línea y entonces bueno pues no habíamos hecho casi artículos de la guerra civil todo lo que estamos sacando ahora bueno pues explotan visitas o sea la gente tiene un interés tremendo por la guerra civil es curioso que los vídeos y los artículos funcionan en la historia de España los libros no entonces parece bueno y parece que el interés por la historia de España sigue estando presente más han empezado a hacer películas y series cosas que antes eran impensables hacer sobre la historia de España volviendo a esto entonces los españoles ¿qué visión creéis que tenemos de la historia de España? es decir ¿hemos asimilado la leyenda negra o estamos empezando a tener una visión más positiva de nuestra historia? no sé ¿qué veis vosotros? sé que vamos pues yo creo que hay un poco de todo yo creo que siempre habrá gente que tendrá una versión una visión negativa de la historia de España pero es verdad que incluso esa gente ya va rechazando ciertos mitos que muchas veces se han repetido y eso me doy cuenta en redes sociales que incluso la gente que puedes considerar más negro legendaria a lo mejor esa gente sí que o sea tiene que hacer como más malabarismos para poder no sé rechazar la historia de España pero ya no lo hace con las mismas tesis que las hacía hace cinco años ya ha dado una vuelta de tuerca a su a su visión de la historia o incluso a la manera de comentarlo yo eso sí que lo percibo no sé si vosotros también y yo creo que también eso se produce por a lo mejor por los libros que han salido últimamente por ese libro de María Elvila Rocabarea de Imperiofobia que aunque mucha gente la haya rechazado ya no te repite los tópicos sobre la Inquisición o sobre el genocidio en América o lo hace de otra manera yo eso es lo que percibo bueno yo creo que la polarización yo creo que de la historia en cierto sentido no es tan grande no es tan grande digo esto porque sí que es verdad que cuando te metes en las redes sociales o en los medios de información pues te coges César lo podrá hablar bien te coges los comentarios de los artículos y bueno eso es horrible lo que se dice ahí lo que se piensa pero yo creo que es poca gente en realidad yo lo tengo o sea nosotros lo tenemos más o menos comprobado con el tema de los libros que al final si el tema interesa el tema interesa y se lo termina comprando una persona que sea más afín a una ideología o afín a otra entonces el equilibrio ese ahí está siempre el que pendemos en el sector editorial de intentar hacer libros que lleguen a todos pero yo no pienso que esté excesivamente polarizado lo que pasa que siempre hay mucho ruido con estas cosas siempre gusta hacer mucho ruido y las redes sociales son un hervidero permanente y continuo de insultos faltas de respeto que a mí me ponen bastante nervioso yo milito bastante en redes bueno sobre todo en Twitter pero me quedo fuera de esos debates porque a mí verdaderamente además son debates que no están fundados y es complicado de seguir pero bueno yo creo que estamos todos un poco igual ahí sí yo creo que lo que tenemos que hacer con la historia de España sobre todo normalizarla ni pasar de unos extremos a otros ni buscar lo positivo o lo negativo lo que hay que hacer es normalizarla es que yo creo que el problema principal que tenemos los españoles es que nos creemos seguimos creyendo en los ombligos del mundo seguimos creyéndonos siempre cuando era el periodo imperial siempre se le acusaba a la de español de ser muy arrogante de pensarse que se comía el mundo bueno pues eso parece que lo hemos heredado de la época imperial entonces nos destinamos desde los adjetivos más elogiosos a los adjetivos más nefastos yo creo que lo que hay que hacer con la historia de España es normalizarla y empezar a verla bueno pues en su contexto con su historia comparada descubriendo que la historia de España es muy parecida a la historia de Francia que es muy parecida a la historia de Italia bueno pues hay diferentes circunstancias algunas más positivas algunas más negativas pero bueno que tenemos un transcurrir histórico que es muy parecido al del resto de países y que no nos tenemos que vivir con esta emoción que lo vivimos que parece el fútbol bueno es que en España todo lo vivimos con demasiada emoción porque tampoco el fútbol hay razón de ser para vivirlo como lo vivimos y esto es vamos la pregunta está muy relacionada con esto es muchas veces imagino que estando tan expuestos al público os habrán dicho que estáis politizados que defendéis una posición ideológica vosotros creéis que es así que se politiza mucho la historia o existe una historia objetiva al margen de disputas partidistas no sé si a vosotros vamos imagino que os han criticado por actividad por pasión incluso de un lado o de otro no sé Javier yo creo que a mí no a mí nunca pues sí irremediablemente sí ocurre ocurre a mí fíjate que en Academia Play no nos había ocurrido hasta que sacamos nuestro segundo libro eso Félix lo puede comprobar es un tema interesante historia universal sacamos un libro a todo el mundo le encanta Academia Play a unos y otros pero sacamos de historia de España y ya nos empezaron a mirar con lupa en plan a ver de qué palo cojean estos uy hablan de la leyenda negra tal uy esto puede ser esto un poco más a la derecha hablan de bueno al final terminamos siendo pues fachas fascistas entonces la gente se exalta mucho incluso nos han llegado a cancelar un congreso en una universidad la universidad de Salamanca de una asociación de jóvenes estudiantes porque cuatro radicales en Twitter empezaron a decir que si yo era un supremacista blanco un neonazi que defendía el genocidio en Abiyayala me tuve que meter en Google para ver qué es eso de Abiyayala y por lo visto es como llaman los indigenistas a América entonces yo estaba defendiendo el genocidio en América y te das cuenta de que son cuatro exaltaos y que al final pues hace mucho ruido bueno pues consiguieron cancelarme ese congreso tampoco yo quise hacer mucha sangre pero pero bueno esas cosas pasan y la gente pues sí tiende a policizar pero yo no creo que sea solo con la historia ahora mismo lo estamos viendo con no sé si conocéis el caso de Ana Iris Simón que acaba de sacar un libro está siendo un exitazo es un libro que está muy bien y todo el mundo ya está intentando buscarle un sesgo político a ese libro y es un libro que yo me he leído está muy bien pero habla de su de su infancia de la memoria que tiene de su infancia de sus tíos de cómo estaba en su pueblo de Antígola con su familia un pueblo de mil habitantes y bueno es un libro que está muy bien tampoco es un sesudo análisis político la situación política todo el mundo ya lo ha llevado al terreno político es que en España se politiza todo pero es que todos los libros que tienen cierto éxito y que pasan muchas ediciones pues al final intentas buscarle buscarle por dónde va ese libro y llevarlo al terreno político y eso en España yo creo que ocurre mucho sí coincido plenamente vamos con lo que dice Javier es que España es un país muy de pasiones y muy de de llevarlo todo al extremo no existe el gris aquí muchas veces entonces en el caso de la esfera bueno muchas veces siempre se nos ha tachado de publicar autores de derechas permanentemente sin embargo ellos mismos que lo dicen no saben por ejemplo que uno de nuestros mayores éxitos editoriales fue el de la difunta María Antonia Iglesias Maestros de la República que hemos sacado dos libros con el señor Julián Guita en Padejase también que hemos sacado un libro hace un año y medio con Gaspar Llamazares ex coordinador de Izquierda Unida o sea en fin al fin y al cabo cada uno ve lo que quiere ver que yo siempre es lo que digo o sea si tú quieres ver en una cosa determinada cualidad la vas a terminar viendo cómo meterte en internet al final si tú crees que tienes una enfermedad vas a encontrar y vas a reconocer el síntoma ¿no? lo vas a encontrar al final del internet porque al final el que busca termina encontrando lo que quiere y en esto pasa lo mismo te pueden decir que has publicado a Federico Jiménez Los Santos es cierto pero también he publicado a Gaspar Llamazares no hay nada más o sea no hay más allá que una editorial al fin y al cabo es un negocio y lo que pretendemos es vender libros llegar al mayor número de personas y lectores posible pero no hay más allá nosotros no hacemos ni en la esfera ni yo creo que ningún sello editorial se dedica a hacer eso lo que pasa que bueno siempre están los vigilantes y lo peor es intentar hacerte perdonar porque a mí se me ocurrió una vez excusarme oye que nosotros somos muy plurales porque tenemos a gente marxista tenemos a gente liberal a conservadores a tal tenemos a ateos a católicos claro al final es peor porque entras al trapo y es que yo estoy viviendo con Anaíri Simón que también intentan excusarse la pérdida estás perdido o sea no van a tener piedad contigo o sea que no hay que hay que pasar en España no la gente no tiende de grises yo creo que a César que siendo expresado no lo cierto es que la historia se ha politizado mucho y además en muy poco tiempo o sea no hay que reconocerlo que la historia se ha colado en el discurso político de varios partidos que lo tienen todo el día en boca yo siempre digo en el trabajo digo bueno me voy pero bueno si hay alguna última hora me avisáis y la gente se ríe y dice bueno que va a pasar se va a morir Felipe IV que te llamamos para que te vengas a enterrar otra vez y yo digo pues no pero realmente últimas horas últimamente tenemos mucho porque bueno de vez en cuando le está por sacar a un dictador del Valle de los Caídos el presidente de México le da por por hacer una declaración contra Hernán Cortés como si fuera un candidato político y entonces estamos teniendo últimas horas de historia en los últimos años entonces es cierto que no sabemos muy bien qué está pasando pero se está politizando mucho la historia ¿qué creo que yo que ha pasado en estos años? yo creo que hemos vivido una buena temporada un oasis donde la historia desde la transición la historia se enterró se quedó ahí guardada se apostó por un no nos ponemos de acuerdo con nuestra historia con el relato de nuestra historia entonces se apostó por un relato bueno pues un relato blanco un relato constitucional europeísta moderno y tal y vamos a dejar la historia de un lado que no nos ponemos de acuerdo ni para atrás con ella y bueno al cabo de los años pues la historia ha ido aflorando por otros sitios por micronichos por sectores muy digamos muy frikis muy especializados muy por ejemplo en el caso de la historia militar pues bueno pues que eran pequeños nichos que nadie los prestaba atención se ha podido hablar de historia de todo tipo nosotros en ABC no recibíamos hace cuestión de pues eso cuando yo empecé a trabajar en ABC hace 7-8 años no se hablaba tanto de política en relación a la historia bueno pues simplemente éramos una gente muy friki que hablaba de la segunda guerra mundial y de qué tipo de tanques llevaban los alemanes y qué tanques llevaban los otros y nadie se metía con nosotros en los últimos años pues yo creo que ya sí que se ha abandonado este relato tan blanco de la transición y se ha dicho vamos a hacer un relato vamos a intentar ponernos de acuerdo o si no nos ponemos de acuerdo aunque sea puñetazo pero vamos a hablar de historia y vamos a hablar que no haya terreno censurado de la historia entonces se está hablando de todo tipo de historia y se han devuelto todos los debates que estaban pendientes desde hace 30 años y entonces la historia que era un sitio muy agradable muy pacífico por lo menos en mi experiencia pues se ha convertido en un campo de batalla como siempre ha sido la historia de España pero eso yo creo que es bastante reciente porque eso de que no nos ponemos de acuerdo porque si tú te vas a la eso que llaman historiografía franquista que no existe nada como tal sino había historiadores en la época de Franco en el franquismo y había historiadores en la segunda república pero su visión sobre la historia de España era muy parecida y la visión de la población en general les gustaban los mismos personajes les gustaba el Cid les gustaba Don Pelayo ahora parece que si te gusta documentarte sobre el Cid y Don Pelayo eres un fatza y yo creo que eso no era así en la segunda república y se ha cambiado el relato y la gente vive muy engañada yo creo que vamos esto es una opinión personal yo creo que la izquierda ha renunciado prácticamente por completo a todos los hitos incluso que le han identificado tradicionalmente como bueno pues estos hitos progresistas estaba hablando del Cid el Cid era un personaje de izquierda es totalmente republicano reivindicado por hazaña reivindicado por el himno del himno republicano entonces creo que la izquierda directamente ha renunciado a los hitos clásicos han renunciado hasta los comuneros estamos viendo en el ayuntamiento de Madrid que le han dado muchas leches por la estatua de Juana la Loca pero bueno lo que al final se muestra le han dado muchas leches porque ella dice que creo que es la concejada Andrea Levy es Levy y ella reivindica que eso es un guiño a los comuneros bueno aunque han hecho una estatua de Juana la Loca eso es muy cuestionable que rechaza a los comuneros si no es cierto que el PP ha dado un paso en el sentido de decir ah no queréis a los comuneros venga pues también nos lo quedamos no queréis a Cortés pues nos lo quedamos nosotros se ha quedado igual que ha pasado con la bandera y pasa con todas esas señas identitarias que la izquierda va rechazando porque considera fachas pero bueno es un error porque creo que es un error porque eso o sea por ejemplo Blas de Lezo no es de la derecha Blas de Lezo es de todos es que eso es lo que hay que dejar claro o sea no es de nadie y parece como que si te pones a hacer un vídeo de Blas de Lezo y te gusta Blas de Lezo porque hay una historia apasionante y ahora para el libro de batallas estoy escribiendo sobre Blas de Lezo es que es impresionante la historia bueno y también el Virrey Slava me vas a decir tú que siempre le dejamos aparte pero es interesantísimo esa historia es de todos es patrimonio de todos no es patrimonio de la derecha yo estoy harto ya de ese tipo de cosas parece que hay unos personajes que tienen que ser de derechas y otros de la izquierda no si bueno por eso historias de todos vivimos en un conflicto constante en torno a absolutamente todos los cuestiones pero lo hemos visto con la pandemia en la pandemia se ha politizado hasta el tipo de mascarilla que vas a usar o la vacuna que te van a poner es decir que somos un país que tiene una tendencia a politizarlo y hacer ideologiado absolutamente todo ¿es una cosa de España o es una cosa también de otros países? porque en Francia creo que están con el segundo centenario de la muerte de Napoleón y también se están dando a palos y bueno y en Estados Unidos cada dos por tres tenemos problemas están destruyendo estatus ¿crees que es algo de España de su característica política o es una cosa generalizada la que ocurre en todo el mundo? no, sí que hay una corriente generalizada yo creo sobre todo con el revisionismo de por ejemplo de personajes que han sido esclavistas eso se está dando en todo el mundo es una corriente global por parte de la izquierda pero claro no podemos mirar con las lentes actuales como eran personajes del siglo XVI entonces yo creo eso es un error no, es un debate abierto en toda Europa vamos desde Francia Alemania con su historia del este y el oeste hoy en día todavía hay muchas heridas abiertas entre una parte y otra y de hecho todavía se perciben muy bien las diferencias y viajas por Alemania entre un lado y otro la historia de la segunda guerra mundial para ellos es una losa terrible hace unos días han reconocido el genocidio que realizaron en Namibia también entonces yo creo que esto está está ahí y yo creo que como dice Javier no se puede ver la historia con los ojos actuales la historia del siglo XVI del siglo XVII pero también debemos asumirla yo creo que es una labor de madurez también de la sociedad asumir la historia pero sin darnos latigazos ojo que yo no tengo yo no soy responsable de lo que ocurrió en España o en X país en el siglo XVI que estamos en otra en otro tampoco soy responsable de lo que ocurrió aquí en una batalla determinada o en Bailén en 1808 o sea no tenemos nada que ver con eso somos otras generaciones ha pasado y ya está pero está bien que asumamos y que sepamos que ha ocurrido en nuestra historia con sus luces con sus sombras pero que seamos capaces de asumirlo de forma como una sociedad madura pero ojo que no pasa ni en España pero tampoco en otros muchos lugares ¿y creéis que esa politización de la historia está condicionando lo que se escriba en los historiadores o es una cosa un debate solamente en redes sobre público general que no afecta a la disciplina? bueno condiciona en cierto en cierto sentido se procura muchas veces en el relato ser más comedido eso sí que yo es una cosa pues que he notado de unos años a esta parte en el relato del historiador si queremos diferenciar entre el historiador puro de la academia y el divulgador sí que se nota una moderación y una tendencia a intentar ser políticamente correcto efectivamente ser un poquito más neutro sin embargo lo neutro no vende como digo yo porque al fin el mayor sesgo como lo digo yo no lo tiene un autor o quien sea el mayor sesgo lo tiene el propio lector al final es un poco lo relaciono con lo que decía antes que el lector al final quiere leer lo que él está convencido de que es la realidad entonces busca eso y el momento que no se lo da a ese autor coge el libro lo cierna y no lo vuelve a leer más para eso el lector es muy radical en ese sentido yo creo que vivimos en una época donde efectivamente para empezar a veces si no te gusta lo que estás leyendo cuelgas a veces y te abres el de la competencia y de no me gusta esta versión de la realidad me abro el de la competencia es que es muy fácil cambiar todo va a la carta hasta la religión va a la carta me gusta esta religión me voy a pasar a la otra que es casi igual pero tiene un pequeño matiz me siento más cómodo vivimos una generación que se diseña todo un poquito a la carta el famoso sesgo de confirmación tú quieres leer tus prejuicios quieren que leas entonces al final si haces un relato muy moderado con una escritura muy medida y tal pues al final a lo mejor no te gusta o sea cada uno busca un poco la manera no sé por ejemplo un lenguaje más impetuoso a lo mejor como escribe Juanes Lavagalán o Pérez Reverte pues a la gente le gusta más y se animan más a leerlo que si tú tienes un lenguaje académico muy perfilado muy correcto y tal pues a lo mejor eso no te atrapa tanto a nivel divulgativo eso está clarísimo yo creo también que a nivel divulgativo por poner flores a los que nos dedicamos a la divulgación bueno pues es verdad que tenemos decía antes tenemos unas herramientas tenemos unas características unas cualidades especiales una de las cualidades que tenemos especiales para hacer divulgaciones sobre todo aquí en primera línea o sea en torno con la mirada puesta en la actualidad tiene mucho que ver con las ganas que tenemos a veces de meternos en jardines y meternos en líos tremendos y eso a lo mejor un historiador académico pues bueno no tiene esa necesidad ella él tiene su plaza en la universidad y no tiene esas ganas de meterse en ese lío y yo en ese sentido yo creo que a Javier le pasa mucho y se le ve mucho en las redes sociales se le ve las costuras que le gusta mucho hacer de abogado el diablo le gusta mucho como ve al público que está muy bajito de ánimo pues le gusta pincharle a ver si se anima y se levanta y eso se enedita el divulgador que tiene un contacto con la actualidad muy directo pues necesita mantener vivo a sus lectores mantener vivo a su público bueno vamos a dar un pequeño giro al camino que está en la entrevista y es preguntaros vosotros os dedicáis a la historia trabajáis en el mundo de la historia pero claro lo que siempre se dice de la historia es que no tienes seguidas profesionales creéis que vosotros sois una excepción o es verdad que hay un campo más o menos amplio una oferta más o menos amplia de trabajo para la gente que le gusta la historia poder dedicarse a ella no sé si bueno no la respuesta es rotunda no hay una una oferta amplia pero sí que es verdad que yo siempre digo que si quieres dedicarte a imagino que no solo a la historia sino que si quieres dedicarte a cualquier cosa tienes que intentar al menos hacer algo distinto no te garantiza nada es obvio y más en el mundo en el que vivimos hoy en día tengo muchos compañeros que no están trabajando en su oficio de historiador o si lo hacen lo hacen de una forma precaria casi es mejor no trabajar de eso dada la precariedad del oficio pero es verdad que tienes que intentar pues buscar alguna forma de ser diferente y de sobre todo si no te quieres dedicar a la enseñanza la salida natural es la enseñanza lo que pasa que bueno es muy difícil hoy en día ya obtener una una plaza pero siempre hay que intentar buscar otras opciones yo siempre algunas veces en alguna charla o en alguna cosa que he tenido siempre se lo he dicho a los alumnos les he dicho oye intentad buscaros las mañas una forma nueva de explotar la historia porque es lo que igual os puede dar esa posibilidad Javier lo ha hecho con YouTube aunque sea como ha contado un poco de una forma un poco más casual César aplicándolo al periodismo yo he dado con la editorial pero antes de eso pusimos en marcha esa revista que he comentado antes de historia militar que la pusimos unos chicos que estábamos haciendo un máster o sea la pusimos en marcha y ostras fueron unos comienzos muy difíciles pero ojo al final con el tiempo esa revista cogió altura y se empezó a hacer conocida y empezó a colaborar gente con mucho prestigio en ella entonces bueno para mí eso fue también un poco seguramente era impensable bueno la puse en una universidad pequeña éramos dos personas solo cuando la montamos luego entró alguien más pero claro empezamos rogando a los profesores que entraran en nuestro consejo de redacción consejo de asesor de evaluación de artículos por parte pero claro todo ya un trabajo y hay que tener paciencia pero yo sé que es muy fácil decirlo ahora la gente dirá bueno te va a contar ahora él está tranquilo sentado pero ostras al principio hay que ponerse y hay que sufrir hay que sufrir pero bueno yo creo que siempre te puedes buscar la vida más o menos ¿no? yo creo que no tenemos que engañar a la gente que es muy difícil porque bueno para empezar porque bueno nosotros vamos en un sector que bueno entre nosotros interactuamos y parece que somos algo pero bueno luego te vas asomas la cabeza y dices bueno si es que esto es una cosa muy pequeñita la historia le interesa bueno está creciendo mucho pero le interesa le sigue interesando a un grupo muy pequeño de personas yo lo que no me atrevería tampoco es decirle a la gente que no decir la frase esta motivacional que no persiga su sueño bueno pues si tiene este interés si que lo quiere intentar que lo intentes a mí me han dicho yo cuando empecé en periodismo bueno empezar periodismo ya es un lugar ya aterrador a mí desde el principio me dijeron bueno no seas loco déjalo ya ya lo has intentado has hecho tus prácticas ya déjalo has hecho tu web déjalo ya bueno has llegado bastante lejos bueno pues yo quise ir un poco más lejos y bueno al final me ha ido razonablemente bien desde luego soy un privilegiado dentro de este sector yo si acaso como dice Félix si alguien quiere intentarlo vivir de la historia lo que tiene que hacer es anticiparse al futuro que hoy en día es dificilísimo porque va cambiando todo tan rápido y a mí me dicen mucho ojo César como no te has abierto tú una cuenta ya de YouTube el futuro está en YouTube bueno el futuro ya no está en YouTube ni en TikTok ni en Twitch está ya en el siguiente en el que aparezca el año que viene hay que anticiparse seguramente los jóvenes que se quieran dedicar a la historia a estas alturas conocen mejor las herramientas digitales de las que yo conozco o las que conocemos en el mundo en el que vivimos hoy en día te quedaste esfasado en cuestión de un año sí pues eso parece que la historia no hay grandes salidas pero yo creo que lo que dice Félix es verdad que hay que yo creo que es fundamental innovar y la gente sí que demanda cosas relacionadas con la historia y parece que no se mueven grandes cantidades de dinero en el mundo de la historia pero sí que están saliendo ofertas antes hablábamos la de por ejemplo el parque temático Puy de Fou que ahí sí sé que mueven grandes cantidades de dinero y es una cosa que está interesando a la gente luego hay películas históricas cuando Hollywood saca una película histórica hay muchas que han triunfado y han sido taquillazos brutales o sea que eso significa que la historia si la gente se anima se puede mover mucho dinero y puede haber salidas para muchísima gente que se involucre que se involucre en esas empresas y bueno yo sí que creo que es fundamental pues dar a la gente productos de calidad y que sean un poco diferentes hay muy buenas ideas estamos en una sociedad hiper especializada y eso se nota yo lo veo porque ves gente historiadores que se dedican a los viajes culturales es un sector que está en auge y es muy importante hay correctores especializados por ejemplo en temas históricos que la gente se va buscando han salido muchísimas revistas que tienen también bastante difusión en fin yo creo que los podcasts de historia son los más oídos en ebooks por ejemplo interesa hay ideas estaría bien que los anunciantes también se animasen más con proyectos de historia que ahí es donde también se mueve el dinero y se pueden hacer productos de mejor calidad yo creo que en España estamos un poco atrás en ese tema porque yo creo que en otros países sí que los anunciantes se interesan más con los temas relacionados con la historia yo creo que miras atrás en muy poco tiempo en un lustro y es que han surgido tantos proyectos que era impensable que todo esto se me hace cinco años me dicen que va a ver lo que hay o sea que va a mover a tanta gente la historia bueno yo no me lo podría creer vamos por eso digo que no me atrevería a hacer un pronóstico del futuro pues de mejor dentro de cinco años estamos fíjate estaba citando antes también la editorial despertaferro me parecía también una cosa muy muy especializada muy muy técnica que eso pudiera tener éxito yo vamos si quiere que lo oigan ellos yo luego siempre hubiera apostado en su contra hubiera apostado que esto no podía tener mucho recorrido vamos por desgracia ojalá me equivocara o me equivocara y al final me he equivocado pero bueno quiero decir que es realmente visto con perspectiva el crecimiento que ha tenido el Interest por la Historia de España es un fenómeno totalmente inesperado y ya para concluir la última pregunta son dos preguntas pero están relacionadas hemos hablado mucho de las nuevas tecnologías de Twitch de YouTube de los podcast la historia tiene cabida en esas nuevas en esas nuevas herramientas audiovisuales y digitales y después que esto también me hace mucha gracia y me llama mucho la atención es vamos Javier sobre todo todos aquellos que son youtubers podcast al final siempre acuden a los libros siempre es no sé si hay una nostalgia en el papel porque al final no sé si todo aquel que se dedica a las redes sociales siempre busca al final coger un publicar uno entonces no sé si Javier tú que te dedicas sobre todo más si hay cabida primero para nuevas formas digitales audiovisuales para divulgar la historia y después ¿por qué ese retorno siempre al papel? a ver siempre saldrán nuevos formatos pero yo creo que hay cosas que nunca cambiarán y es que los que se dediquen a la historia al final siempre tienen que acudir a historiadores primero a las fuentes primarias a los historiadores y luego al papel todavía eso lo podrá contar mejor Félix la gente sigue demandando papel y el libro digital que parecía que se iba a comer al papel eso no se ha dado ni creo que se vaya a dar ya a estas alturas el papel se sigue consumiendo se sigue consumiendo mucho y en cuanto a lo que tú decías de las nuevas herramientas nosotros estamos muy asentados en digo nuevas herramientas en redes sociales nosotros estamos muy asentados en YouTube tenemos 2,5 millones de suscriptores Facebook es una red social que está totalmente en declive Instagram está en auge embargo que también es de Facebook y en cuanto a TikTok y Twitch son herramientas que premian la inmediatez yo no sé como un producto como el nuestro tiene cabida ahí porque nuestros vídeos son digo nuestros vídeos son vídeos que llevan mucha preparación que para hacer un vídeo de los nuestros se tarda por lo menos un mes tienen unas ilustraciones tienen un proceso y eso no es inmediato entonces es imposible que nuestro canal pueda triunfar en Twitch o en TikTok yo puedo poner a un historiador a hacer bailecitos en TikTok o puedo ponerle en Twitch a hacer directos y a resolver dudas pero no creo que esté innovando ni haciendo algo demasiado diferente lo innovador de Academia Play no son las historias que contamos que al final se cuentan en artículos se cuentan en libros no estamos innovando en eso estamos contando lo mismo que está contando todo el mundo lo que hacemos es que lo contamos de una manera diferente la historia tiene cabida en muchos formatos así lo estamos se lleva demostrando en los últimos años el podcast ha crecido muchísimo exponencialmente YouTube lo sabemos muy bien como está de diferentes youtubers de historia con millones de seguidores alguna cosa también un poco como decía César quien iba a pensar que hace cuatro años una cuenta de historia tenía dos millones y medio de suscriptores de locos pero bueno yo creo que los formatos van a acaparar siempre a los mejores historiadores sin embargo sobre la segunda pregunta el libro ¿qué te da el libro? el libro te da yo creo que aparte del elemento ese romántico de tener el libro en la mano y que todos hemos visto tiene un elemento de prestigio como digo yo de prestigio en el sentido de que tú lo que escribes en un libro va a misa o sea tiene una repercusión tremenda tú puedes ir por la mañana a una emisora de radio decir X y vuela y ya está y ha pasado pero tú lo dejas en un libro por escrito y si es una cosa polémica te pueden caer incluso demandas aunque en la tela ya has dicho 100.000 burradas mayores porque ahí está por escrito entonces es ese elemento mágico que es el libro y ese elemento físico también de tenerlo y de acudir a él por eso la gente sigue comprando el libro porque consume el vídeo pero un vídeo por ejemplo lo tiene ahí durante 10 minutos igual ya no lo vuelvo a ver más pero el libro siempre lo puede lo tiene ahí vuelve a él lo coge lo toca lo ve puede subrayar cosas que el tinte no puedes tener y es algo que puedes tocar al final es el elemento tangible y la gente quiere poseer yo me da cuenta por eso digo que es el elemento tangible al final el padre de mi cuñada que es un coleccionista de DVDs y tal le digo oye que esto ahora tienes Netflix y tal y digo no lo puedo poseer no es igual es que le molestaba yo quiero poseerlo como los discos al final porque vuelve el vinilo porque al final a la gente le gusta tener el vinilo te ocupa espacio vale lo que tú quieras pero lo tengo lo toco lo paso se lo dejo al vecino a mi primo entonces yo creo que eso es importante y sobre todo yo creo que para el historiador sobre todo para el historiador es un elemento de yo creo que de prestigio tener ese libro publicado el libro queda y para los restos es verdad que los vídeos también pero el libro es el soporte del lector de masas por excelencia y yo creo que eso no va a cambiar nunca el formato electrónico parecía que iba a escaparar el 50 o el 60% de las lecturas y que está muy lejos no sé en cuánto está exactamente pero está muy lejos un 10% tal vez una cosa así o sea que ese dato es importante yo creo que es que se nos da muy mal siempre pronosticar el futuro nos pasamos la vida pronosticando el futuro siempre pero de espaldas a los gustos del público llevamos enterrando la radio 50 años o desde prácticamente la fundación de la radio y sin embargo estamos viendo ahora el boom de los podcast que vamos nunca ha tenido tan buena salud la radio en otro formato pero nunca ha tenido tanta salud y con los libros y con los periódicos pasa lo mismo se va pronosticando la muerte de la prensa escrita llevamos ya desde el año 2000 hablando del declive de la prensa escrita ahí sigue agonizando pero bueno sigue con vida y en el caso de los libros pues igual hicimos el pronóstico de que iba a ser el final de que el futuro era el tablet que era el ebook y sin embargo nos olvidamos que al lector de verdad le gusta leer el libro y que al final podemos hacer muchos planes podemos hacer lo que nos dé la gana pero que al lector de historia que le gusta la historia pues al final tiene que acabar en los libros y de hecho yo a lo que me dedico y bueno yo creo que bueno a Félix es su objetivo primordial pero en el caso de Javier pues entiendo que al final nosotros lo que nos dedicamos es atender un puente para que al final acabe la gente con un libro en la mano o sea al final mi trabajo es hablar de Felipe II de forma superficial o hablar del franquismo de forma superficial para que alguien para sembrar en él la semilla para que el día de mañana acabe en un libro un libro en la mano y con los años con un libro todavía más gordo y con al cabo de muchos años pues con una colección de libros al final el conocimiento está en los libros y es que todo empieza y todo termina en los libros bueno pues eso es el dedo muchísimas gracias a los tres a los tres y 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 Gracias por ver el video.